Bienvenidos a esta aventura. Hoy aprenderás a crear interacciones para agarrar objetos en realidad virtual y mixta usando tus manos o los controles. Ya sabes todos los recursos de este video en la descripción junto con los enlaces a mis redes sociales. Esto es Unity Adventure. En Unity he configurado este proyecto para crear realidad virtual y mixta para MetaQuest. Si no lo tienes o no sabes cómo hacerlo, en la descripción encontrarás el enlace a un video donde explico todo detalladamente. Antes de empezar una aclaración, he actualizado este proyecto a la última versión del paquete Meta XR Only One SDK, que al momento de grabar este video es la versión 65. Ahora sí, comencemos. Vamos a crear una nueva escena, File, New Scene, Basic, Create, Control S para guardar. La guardaremos en Scenes y la llamaré Grab Interaction. Ahora sí, para poder agarrar un objeto con las manos o los controles, debemos configurar el rig que va a interactuar con dicho objeto. La manera más sencilla de hacerlo es usando los bloques de construcción. En Oculus, Tools, Building Blocks, en esta ventana agregamos un par de bloques, empezando por Camera Rig. Clic en Más. También agregamos Hand Tracking. Agregamos. Y por último, Virtual Hands. Si subimos... Como pueden observar, existe un bloque llamado Grab Interaction, que automáticamente agrega esta interacción y nos añade un cubo que podemos agarrar. Podemos usarlo, pero al hacerlo, saltaremos ciertos pasos que debemos tener en cuenta al momento de crear este tipo de interacciones. Entonces, cerramos. En este punto, ya tenemos todo configurado para usar las manos. Nos falta agregar la configuración para los controles. En el buscador de la ventana Project, buscamos OVR Controllers. La búsqueda la cambiamos de Asset a Todo, All. Y este es el prefab que debemos agregar dentro del bloque de interacciones. Lo agregamos al lado de Hand Interactions. Main Camera la eliminamos. Y cerraré esto. Ahora sí, tenemos configurado todo lo que necesitamos para implementar las interacciones con las manos y los controles. En el bloque de interacciones, si abrimos los controles y las manos, en izquierda y derecha, podemos observar que existen unos GameObjects llamados Interactors. Hand Interactor Left y Right y Controller Interactors. Y es aquí donde debemos agregar los diferentes interactores que van a interactuar con los objetos interactivos. Como interactores, tenemos Grab, el que vamos a usar para agarrar objetos. También tenemos Distance Grab, Poke y Rate. Estos interactores vienen preconfigurados en forma de prefabs. Si quieres que hable de otro tipo de interacción con estos interactores, déjalo en los comentarios. Y ya que estás ahí, no olvides suscribirte. Entonces, para agregarlos, buscamos, comenzamos con las manos, Hand Grab Interactor. Este prefab de acá, lo agregamos en los interactores de la mano izquierda y luego en la mano derecha. Para los controles, buscamos Controller, Grab Interactor. Este de acá, lo agregamos, Control Izquierdo y Control Derecho. Si volvemos a los interactores de la mano izquierda y abrimos este prefab, acá encontramos todos los componentes que este interactor usa para agarrar los objetos. Y en Visual, hay dos componentes muy importantes. Si abrimos, tenemos Hand Grab Visual. En el inspector, tenemos un script llamado Hand Grab State Visual. Este script se encarga de manejar y aplicar las poses de agarre que se han definido en el objeto y las aplica a la mano sintética. Por lo tanto, acá debemos referenciar la mano sintética. Está a la izquierda. Arrastramos Synthetic Left Hand. Y desde luego, activamos el Game Object. Si pasamos al otro Game Object, Hand Grab Glow, acá también tenemos un script del mismo nombre. Este script nos permite crear un efecto de brillo y de contorno al momento de pasar sobre un objeto o de agarrarlo. Acá debemos hacer un par de referencias de la mano sintética. Comenzando con Hand Visual. Este es para la mano izquierda. Abrimos la mano sintética izquierda. Referenciamos OVR Left Hand Visuals. Abrimos de nuevo este Game Object. Lo abrimos otra vez. Y referenciaremos Hand Mesh Node en Hand Renderer. Y también en Material Editor. Y acá podemos personalizar estos efectos. Por último, tenemos el tipo. Este lo dejaré contorno. Y para que funcione, desde luego debemos activarlo. Perfecto. Pasamos al interactor de la mano izquierda para hacer lo mismo. Abrimos. Abrimos Visuals. Activamos Hand Grap Visuals. Activamos Hand Grap Visuals. Referenciamos la mano sintética derecha. Activamos Hand Grap Glow. Abrimos la mano sintética derecha. Referenciamos OVR Right Hand Visual. Abrimos. Abrimos. Abrimos de nuevo. Y referenciamos Hand Renderer. Y Material Editor. Y el tipo, este lo cambiaré a Buff. De esta manera, podremos ver los dos al mismo tiempo. El brillo y el contorno. Cerramos. Y cerramos. En cuanto a los interactores de los controles, estos también traen los componentes que son necesarios para poder interactuar con los objetos. Y no requieren ninguna configuración. Así que los cerraremos. Y ahora sí, vamos a configurar los objetos que serán agarrados. A continuación, les mostraré la manera más sencilla y automática de hacerlo. Y luego lo haremos paso a paso. Primero, usaremos un cubo. Así que en la jerarquía, clic derecho. 3D Object. Cube. De nuevo, lo seleccionamos. Clic derecho. Bajamos. Hasta Interaction SDK. Y acá tenemos esta opción. Add Grab Interaction. Hacemos clic. Nos aparece esta nueva ventana llamada Grab Wizard. En la cual podemos definir ciertas configuraciones de agarre. Empezando por el tipo de interactora. Si queremos interactuar con las manos o los controles o ambos. En nuestro caso, es ambos. Acá también podemos definir el tipo de gesto que se usará para agarrar el objeto. Ya hablaremos de esto con más detalle. También podemos elegir si queremos que se genere un collider en el objeto. Y si bajamos, encontramos los componentes que son requeridos. Empezando por la transform y un Rigibody. Como este objeto no tiene un Rigibody. Hacemos clic en Fix para que se agregue uno. Se ha agregado. Y ahora sí, podemos hacer clic en Create para añadir esta interacción. Y listo. Como pueden observar, automáticamente se han añadido todos los componentes necesarios para agarrar este objeto. Ya hablaremos más a detalle de ellos. Pero por el momento, vamos a probar que todo funcione. Desde luego, este cubo está muy grande para agarrarlo. Cambiaremos la escala. En X, 0.15. En Y, 0.15. Y en Z, 0.15. La posición, 0 en X, 1.25 en Y, y 0.35 en Z. Hacemos clic en Play para probar lo que tenemos. Ahí está nuestro cubo. Y voilà, podemos agarrarlo. Como pueden observar, al agarrarlo, se aplica un efecto de brillo y contorno en la mano derecha. Mientras que en la mano izquierda, solo se aplica el contorno. Estos efectos se pueden personalizar en el script HandGrabGlow. Ahora, pasamos a los controles y como pueden observar, también funciona perfectamente. Podemos agarrar el objeto con el control derecho y con el control izquierdo. ¡Perfecto! Volvamos a la escena para continuar. Entonces, ahora les mostraré el paso a paso para agregar esta interacción a cualquier objeto y así poderlo agarrar. Como objeto, usaré el modelo 3D de esta botella. Pero desde luego, ustedes pueden usar cualquier modelo 3D. Y si quieren seguir el mismo ejemplo, en la descripción encontrarán un enlace para descargar los recursos de este video. Volvemos a la escena. Lo primero que debemos hacer es definir una estructura que nos permitirá organizar todos los componentes necesarios para interactuar con dicho objeto. Entonces, en la jerarquía, creamos un objeto vacío, clic derecho, create empty, que llamaremos root-grab-object. Dentro de este objeto, creamos otro objeto vacío, create empty, que llamaremos visuals. Agregamos otro, que llamaremos colliders. Duplicamos, a este lo llamaremos pan-grab. Duplicamos, a este lo llamamos controller-grab. Y por último, agregaremos otro, que llamaremos sfx. La idea es crear una estructura que nos permitirá manejar y organizar todos los componentes que intervendrán dentro de esta interacción. En visual, añadimos el modelo 3D del objeto que vamos a agarrar. Así que, arrastraré el modelo, que está en la botella. Volvemos al padre de este objeto y comenzamos a agregar los componentes. Empezando por un rigi-body, este componente nos permite definir las características físicas que tendrá este objeto. Agregamos otro componente, que se llama grabable. Este es el componente que nos permite seleccionar este objeto para así poderlo mover. Como pueden observar, en físicas, en físicas, automáticamente ha tomado la referencia del rigi-body que hemos agregado. En este punto, debemos decidir si queremos que el objeto sea afectado por las físicas. Y si es así, podrá ser lanzado o caer hacia abajo cuando lo soltemos. Acá tenemos dos parámetros. El primero, desactiva las físicas al agarrar el objeto. Y el segundo, aplica una velocidad de lanzamiento al soltar el objeto. Para este ejemplo, a este objeto lo dejaré sin físicas, así que elimino la referencia del rigi-body. Y como no tendrá físicas, desactivamos usar gravedad. Y activamos is kinematics. Si volvemos a grabable, también tenemos este parámetro, transfer on second selection. Cuando está activo, podemos pasar un objeto de una mano a la otra cuando está siendo agarrado. De lo contrario, lo sujetaremos con ambas manos, como en el caso de una espada. Lo activaré. Y luego obtenemos puntos máximos de agarre. Acá podemos definir la cantidad de puntos de agarre. Puede ser menos uno, para que sean infinitos, o limitarlo a uno o dos. Y en opciones, podemos definir los transformers que serán aplicados al momento de mover este objeto. Este es un tema más avanzado que nos da mayor control en el movimiento de los objetos cuando están siendo agarrados. Y este componente necesita un elemento muy importante. Necesita los colliders que nos permitirá detectar cuando seleccionemos cuando agarremos este objeto. Entonces, en el GameObject que agregamos, que se llama colliders, podemos definir los colliders que representan la forma del objeto. O también podemos ir a Visuals, en donde está Mesh Render, para agregar un Mesh Collider. Para hacerlo, buscamos Mesh Collider. Activamos Convex. Y como pueden observar, se crea un collider que trata de representar la forma del objeto. Otra manera de hacerlo es añadir diferentes colliders. Por ejemplo, para esta botella, añadiré dos cápsulas collider. Capsule Collider. La idea es que el collider o los colliders cubran el objeto, o la zona con la cual se va a interactuar, la zona de agarre. Desde luego, esto cambiará y dependerá de cada objeto. Por el momento, lo dejaré así. Como ya hemos definido los colliders, pasamos a añadir los componentes que nos permitirán interactuar con este objeto. Así que, para HandGrab, buscaremos HandGrab Interactable. Este de acá. Este componente, como su nombre lo indica, nos permitirá agarrar este objeto usando nuestras manos. Acá tenemos estos parámetros, comenzando por la cantidad máxima de interactores. Cuando está en menos uno, quiere decir que no tiene límites. Luego, la cantidad de interactores que pueden seleccionar este objeto, también en menos uno. Luego tenemos la referencia al grabable y al Rigibody que agregamos en el padre de este objeto. Ahora, pasamos a una parte muy importante. El tipo de gesto para activar el agarre. Podemos elegir entre Pinch o Palm o utilizarlos ambos. Y si bajamos y abrimos, podemos definir las reglas para que se ejecuten estos gestos de agarre. Acá tenemos todos los dedos y a cada uno de ellos podemos definirle un estado. De esta manera, podemos definir si el dedo va a ser ignorado, opcional o requerido al momento de hacer el gesto. Y al ser requerido, quiere decir que es obligatorio. Todos los dedos marcados como obligatorios deben realizar el gesto para que se produzca el agarre. Si no hay ningún dedo marcado como obligatorio, como en Pinch, al menos uno de los dedos marcados como opcional debe estar realizando el gesto para que se active el agarre. Y los dedos marcados como ignorados no se tienen en cuenta. En otras palabras, el gesto de Pinch lo podemos hacer con el pulgar y el dedo índice o con el pulgar y el dedo del medio. En cuanto a un Select Mode, determina cuándo termina el agarre, All Release or Any Release. En el primero, termina cuando todos los dedos obligatorios o opcionales han sido soltados, mientras que en el segundo, cuando alguno de ellos ha sido soltado. Y en Palm Grab Rules, vemos como hay tres obligatorios y dos opcionales. Si continuamos bajando, pasamos a una parte aún más importante, las poses de agarre. Y debido a su importancia, he decidido dedicar el próximo video completamente a este tema. Así que no olvides suscribirte y así aprenderás cómo crear e implementar poses de agarre. Por el momento, dejaremos así, Hang Grab Interactable y pasamos a Controller Grab. Acá agregaremos un componente. Buscaremos simplemente Grab Interactable. Este de acá. Agregamos. Acá tenemos casi los mismos campos que en el anterior. Y en este caso, no toma las referencias del grabable y del Rigibody que hemos definido en el padre de este GameObject. Así que debemos hacer estas referencias. Entonces, arrastramos Root GrabObject para que tome el grabable. Y ahora, para que tome el Rigibody. Perfecto. En este punto, ya podemos agarrar este objeto tanto con las manos como con los controles. Para terminar, agregaremos un efecto de sonido cuando agarremos y soltemos este objeto. Para hacerlo, usaremos otro componente que nos dará acceso a los diferentes estados que ocurren antes, durante y después de la interacción. Entonces, en el padre del objeto, en Root GrabObject, agregaremos otro componente. Y buscaremos Pointable Unity Event Warper. Agregamos. Y en este script debemos hacer una referencia de grabable. Así que lo arrastramos. Y entonces, los eventos o estados que ocurren son When Release, cuando soltamos el objeto. When Hover, cuando pasamos la mano sobre él. When Unhover, cuando la mano termina de pasar sobre el objeto. When Select, cuando seleccionamos. En este caso, cuando agarramos el objeto. When Unselect, cuando lo deseleccionamos. When Move, cuando movemos. Y finalmente, When Cancel, cuando cancelamos. Entonces, vamos a agregar los sonidos que se reproducirán cuando agarremos el objeto. When Select. Y cuando lo soltemos. When Release. En el GameObject SFX, agregamos dos objetos vacíos. Clic derecho. Create Empty. Select. Y el segundo, Release. Seleccionamos ambos objetos. Y en ambos agregaremos Audio Source. Desactivamos Play on Awake. Y ahora, en Select, cuando agarramos, agregaré este audio. Y en Release, cuando soltamos, agregaré este otro. Ahora volvemos al padre del objeto. Entonces, When Release, agregamos un Listener a este evento. Arrastramos Release. En función, buscaremos Audio Source y luego Play. Hacemos lo mismo. When Select. Más. Arrastramos Select. Buscamos Audio Source y luego Play. Desde luego, ustedes pueden agregar otras mecánicas que van a ser llamadas cuando estos eventos se activen. Ya para terminar, cambiaré la posición del objeto. Lo pondré en menos 0.3, 1.25 y 0.3. Y listo. Hemos terminado. Control S para guardar. Y vamos a probar lo que hemos construido. Antes de pasar a Realidad Virtual, si construyen el proyecto y al correrlo en el casco, este se cierra. En Player Settings, si la API gráfica está en OpenGL ES3, deben cambiarla a Vulkan. Estoy en Realidad Virtual y ¡Voilá! Podemos agarrar el objeto. Para Realidad Mixta, el proceso es exactamente el mismo. También he cambiado el color del brillo y del contraste al mismo color del objeto, para que sea un efecto más interesante. Y desde luego, al agarrarlo y soltarlo, se reproduce el sonido que agregamos. ¡Perfecto! Ya sabes, si quieres aprender más acerca de Realidad Virtual y Aumentada, no olvides suscribirte. Gracias por ver este video. ¡Hasta la próxima!